Hola que tal queridos Vagofans, que gusto saludarlos este inicio de semana, vamos con información, bastante información de mi querido Mike Hidalgo y comenzamos con el grandioso Rafa Pavón que estrenó el pasado 24 de noviembre el video Que Chimba junto a Bray y Totoy El Frío el artista y compositor puertorriqueño está en este video musical Que Chimba como parte de su EP Dialogue el video fue filmado en formato blanco y negro donde vemos a los tres artistas cantando y bailando reggaetón por calles de Medellín y Santiago de Chile como parte del estreno de su álbum Rafa ha estado visitando y llevado su música por Venezuela, por España, por México, Colombia y por supuesto Puerto Rico recientemente su trabajo como compositor y artista en una canción de álbum Multitudes fue reconocido con una nominación a Elvis Crespo en los Premium Gramming Latinos en la categoría de mejor álbum de merengue o bachata Rafa Pavón cuenta con una gran trayectoria musical que ha permitido posicionarse como uno de los más destacados del género urbano y ahora continúa demostrando su versatilidad con fusiones de salsa, reggaetón, trap y rumba con grandes colaboraciones así que a disfrutar de este nuevo sencillo que chimba junto a Prime y Totoy el frío una alternativa más, nosotros continuamos aquí en Vámonos de Vagos